Baby, el dolor no aguanto, si no estás me mato Baby, el dolor no aguanto, si no estás me mato Baby, mi mayor secreto fue que yo te fallé Dime qué tengo que hacer ahora pa' que tú me perdones Baby, mi mayor secreto fue que yo te fallé Dime qué tengo que hacer ahora pa' que tú me perdones Todo pasó muy ligero, sin darme cuenta cae en el mismo agujero Ese no fue el primero, si me perdonas comenzamos en cero Yo me dejé llevar por la situación, como siempre la culpa se la he hecho al ron Si fuera el rebello en tu posición, te entiendo y respeto tu decisión Dime si tenemos que terminar, porque yo no quiero Yo sé que fue mi culpa y que fallé, pero la vida sin ti no quiero Dime si tenemos que terminar, porque yo no quiero Yo sé que fue mi culpa y que fallé Pero la vida sin ti no quiero Todavía yo te quiero Tratando de explicarte, pero que yo no puedo Te perderte, tengo miedo Empece aquí a mi lado y prometo que te cuido Sin ti me siento aburrido Yo no me siento el mismo, mi mundo está batido Mi corazón te ha dolido ¿Qué coño fue que hiciste conmigo? Yo sé que te fallé Que yo no te cuide Mami, perdóname Baby, mi mayor secreto fue que yo te fallé Dime qué tengo que hacer ahora pa' que tú me perdones Baby, mi mayor secreto fue que yo te fallé Dime qué tengo que hacer ahora pa' que tú me perdones Oh 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 Gracias por ver el video.